Bienvenidos a Fútbol CL News y no te olvides en suscribirte. Tras una serie de rumores que fueron creciendo con el paso de los días, finalmente el argentino Juan Manuel Asconzabal dejó Deporte Santofagasta para volver a dirigir en Argentina, específicamente en Unión de Santa Fe. A través de un comunicado, el elenco Puma informó un mutuo acuerdo con Manuel Asconzabal y su ayudante Ariel Zapata para que deje a la institución, indicando lo siguiente. Con este acuerdo ya señalado, hemos dado las facilidades necesarias a los señores Asconzabal y Zapata para que continúen desempeñando su carrera profesional en su país, como manifestaron era su intención en este periodo de pandemia. Se espera que en los próximos días Asconzabal y Zapata tomen el mando del elenco argentino. El defensor de la Universidad de Chile, Luis del Pino Mago, confesó que el club les realiza exámenes PCR preventivos para determinar si existe algún contagiado en la plantilla y que aún no saben del regreso a las prácticas presenciales. Exámenes de control, exámenes de rutina, yo creo que para ir adelantando un poco e ir preparando un poco el panorama para cuando autoricen la vuelta y nada, nada fuera de lo normal. Yo creo que la vuelta de los entrenamientos será cuando la sanidad así lo autorice. No es algo que dependa, entonces no nos han transmitido ningún tipo de información concreta con respecto al tema, nos mantenemos entrenando desde la casa, haciendo lo que venimos haciendo y esperando que se solucione esto para así poder volver lo más pronto posible. Pero sinceramente hasta hoy no tenemos aún una respuesta concreta con el tema de la vuelta. Arturo Vidal alcanzó los 700 partidos en el fútbol profesional, logrando la cifra redonda en el partido en que el Barcelona enfrentó al Atlético de Madrid. El registro contabiliza los encuentros oficiales en clubes y los de la selección. En clubes, Vidal totalizó 585 presencias y en La Roja, 115. Esteban Paredes conversó con CDF en donde se refirió al conflicto con Blanco y Negro por los ajustes de sueldo, abriéndose al diálogo por el bien de Colo Colo. Creo que tenemos que conversar por el bien de Colo Colo. Acá Colo Colo no es ni Paredes, no es ni Mosa, no es ni Mouche, no es por decir algunos nombres. Creo que hoy Colo Colo es de la gente, de la institución y por el bien primero también de la institución, que es lo más importante hoy en día. Y tenemos que sacar por ahí la indiferencia de lado, de poder llegar a conversar lo más posible para llegar a un buen acuerdo y poder el día de mañana mirarnos a las caras y saludarnos y decirle las cosas como tienen que ser. El diario El Mercurio informó que la NFP pidió a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, la autorización para que los clubes puedan llevar a cabo los entrenamientos en cuarentena. A través de una carta, los elencos indicaron que las prácticas no implica fijar una fecha para el regreso del fútbol, pero sí permitiría un retorno más acorde con los niveles de competencia, en donde parte del comunicado dice así. Se hace imprescindible reanudar el proceso de entrenamiento tanto físico, atlético como técnico-táctico, para luego de un periodo adecuado de trabajo y cuando las condiciones epidemiológicas y la autoridad sanitaria nacional lo permitan. Se pueda reanudar la competencia con un calendario más exigente, con riesgos razonables para los deportistas. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.